Soy Ana, soy profesora, Victoria. Soy Sebastián, mi padre es Ojo, y está ahí, vengo a hacer curso. Ayer, somos familia, patoblite grande, pero ha pasado mejor para venir. Somos el interior, Florio. Mucho difícil, tengo familia y yo, pero bueno, yo me sumé, porque me gusta lo que es el trabajo de Anuar. Yo dije, bueno, voy a ser la única acá, pero después llegó Giselle, por suerte. Si hubiera sido la única, la única, me había dado un poco de cosas, pero en realidad, yo me desintegro bien. En realidad, para mí no hay diferencias, o sea, yo trabajé a la par con ellos en la obra, digo, todo lo que estaba en mi alcance lo hacía y no veo por qué. Creo que es una cuestión de animarse, ojalá que se animen, mujeres, creo que se pueden hacer buenos equipos, como en la familia, en algunas cosas, aparte por ahí son un poco más detallistas. Bueno, para la presentación del plato, de amigos, también en el curso, yo había dicho, un curso de film, y como, no me voy a parecer, no se me va a poner. Igual para la idea de la aventura, pero también para la presentación, que sea por arrendamiento, se va a ir dando, así era, porque sumar un conocimiento no está de más. Tener el conocimiento para hacer algo rápido, que tiene otro alcance, también el hecho de que sean cuatro sábados, nos da una posibilidad. Tenemos unos amigos que se dedican a esto, un poco viendo que ellos pueden, ellos también, en ese poner, están como también, por hoy utilizados, para decir que por ahí es económico, es rápido, tiene sus ventajas. En todo, en parte, como decía recién, el indiano, efectivamente no es algo, creo que no es lo que se viene, porque también es, es un problema también de achicar la cantidad de jornales que se explican en una obra, limpio, con la carta rara, con la otra suya. No es como, tradicional, que andás con forma, que todo se ha fijado, y está sobre la mezcla, tienes que tirarla, es mucho más limpio, ¿eh? Y además que él tiene muchas ganas para pegar, entonces, le gusta todo eso, y bueno, seguramente después, va a tener sentido. Y ahora, esto digo, electromecánica, el auto también, que es una herramienta que resulta, pero hago cosas de, guerrería, mecánica, todo lo que es, guerrero, coño, así, trabajo, como gusta, y, ¡tai!, me dijeron para ver, y ahí, lo que... El proceso está muy completo, el hecho de que tenga mucha práctica, lo hace más aplicable, más fácil entender. ¿Te parece que el hecho de que seas práctico es espectacular? Que aprendes haciendo, creo que es la mejor oportunidad de entenderlo. Me agradecido con, intentando hacer los profesores, el profesor, es uno más, de todas las personas, de todas las personas, construcciones en madera, que también creo que se viene, creo que está buena también, y el hecho de que seas familiar, el hecho de venir del interior, de estar todo el día acá, pero también hace que sea muy bien, creo que entre todos, va a ser bueno, buen equipo. ¡Gracias por ver el video!